Mi carnalito Héctor García, mi carnalito Héctor García en... Ay, ¿cómo se llama donde vives, pinche carnalito Héctor? Se me olvida, papá, pero bueno. Igual y nos vamos. El tema nos dice... Así, para esta mañana... Soy adicto a esa mujer. ¡Aquí va! Para mi carnalito Héctor García. Temas... De mi amiga Alexia... No, perdón, perdón. Soy adicto a esa mujer. Hermano de Parcerito de Colombia, Jessica, desde Santiago de Cuba. Esta noche, esta mañana, escuchando pura música de Santiago de Cuba. ¡Aquí va! Enviado por la gente de Santiago de Cuba. ¡Ajá! Dice... Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a ti. Yo reconozco que soy adicto a esa mujer. Que estoy enfermo por esa mujer. Que me tiene loco. Que no sé qué hacer. Yo reconozco que sin ella no puedo vivir. Estoy enamorado. Que estoy tragado. Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a ti. Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a ti. Todo, todo, todo le he besado. Y nunca me he cansado. Y nunca me he cansado. La he abrazado. La he acariciado. Yo creo que cuando Dios la hizo. La hizo para mí. Me hiciera feliz. Andrés, amoroso, para Dulce Mía. Ya llegó Dulce Mía. Me hiciera contento. Fuerábaro, Michoacán. Mi canalito Héctor García. Va, que va. Gracias. Saludos para la señora Dulce Mía. Dice... Horis, hay una canción que va dedicada a una hija. ¿Cómo se llama? Me la puedes poner para mi hija. Que gracias a Dios, hoy se gradúa. Asli Michelle. Desde parte del Pelón, cabrón. Pelón, discúlpame. Hoy no dije que no le voy a complacer absolutamente a nadie. ¿Ok? Sorry, papá. Será para la próxima. ¿Ok? Saludos, Pelón, cabrón. Ahí va. Pero igual y me animo y sí te la pongo porque es para tu hija. Ahorita te la pongo. Va, que va. Hoy no voy a complacer absolutamente a nadie. Buenos días, el señor de la salsa. Aquí va. Dice... Me llegó Carlitos de New York a través de Facebook Live. También a través de sonidos.tv. Buenos días. Está para Maribel. Me llegó Maribel. Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a esa mujer. Y va, dice... Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a ti. Ahí está para toda la gente de Queens y York. Toda la gente de... Pebla York. Llegó mi canalito Lucas. Saludos, buenos días. Soy adicto a esa mujer. 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 Saludos para el amigo Lomar. A través de Facebook Live. Dice... Soy adicto a esa mujer. Sí señor, aquí va. Sí señor, aquí va. Sueño, despierto contigo mujer. Grupo NEMS. Más duros que antes. Con amor. Lom cabrón se llama para ti mi niña. Ya llegó mi amigo Apolinar Segura. Y sonido sonero. ¡Ah! ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te advertí? Dios mío. Pero nunca hiciste caso. Ahí va. Soy adicto a esa mujer. Apolinar Segura ya llegó. El Conquistador de Los Ángeles, California. Aquí va. ¿Ah? ¿A qué le pone? ¿A qué le pone, Sussan? Venga sabroso, dice. Soy adicto. Soy adicto a esa mujer. Es la música del Foris. Hoy no hay complacencias. A Wiwi. Hoy es un día especial. Sí señor. Aquí va. Soy adicto a ti. Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a ti. Ahorita te pongo en tu rolita. Ya me ganaste el corazón, este pelón cabrón. Soy adicto a ti. Soy adicto a esa mujer. Soy adicto a ti. Soy adicto a esa mujer. La mujer de mi sueño. La mujer de mi vida. Me tiene loco. Hoy les dije y les comento que no, que no, que no voy a complacer a nadie. Aquí va. No. Vamos, Sussan. Dije que no voy a complacer a nadie el día de hoy. Soy solo música del Foris. Soy adicto a ti. Soy adicto a esa mujer. Aquí va. Soy adicto a ti. Ahí llegó mi canalito desde Soul City, Utah. Alex Quirós. Buenos días. Ahí está Paro de Darévalo. Desde Sacado, Vaneca, Tepe. Buenos días. Saludos a tu mami y a tu novia. Aquí va. Dice. A través de Facebook Live. Y gracias por compartir un video. Sí, señor. Dice. Soy adicto a ti. Andrés ya se va. Se retira Magdalagüera. Cuídense, señora. Saludos. Ya llegó mi canalito de Tanda Ballín. Petrolac, México. Sí, señor. Aquí va. Más. Más. Soy adicto a ti. Soy adicto a esa mujer. Ahí va. Con amor. Saludos para toda la gente de Soul City, Utah. Yo también para mi canalito de Miguelón. Escuchándonos por la parte de afuera. Ajá. Gente de Azusa, California. Dice. Va. Soy adicto a esa mujer. Señor Magdalagüera. Soy adicto. Me tiene feliz. Soy adicto. Pura pasión. Soy adicto. Puro amor. Soy adicto. Me tiene en el aire. Soy adicto. Estoy elevado. Soy adicto. Vivo soñando. Soy adicto. Me tiene volando. Para los rumberos de Cali. Y se puede ofenderte una candidatura a Polenar Segura. Hoy no voy a convencer a nadie, ¿ok? Sorry. Para la meta del fero, cabrón. Con mi avión. Buena aventura. Ajá. Dice para mi canalito Lomar. Buenos días. Continuamos en esa mañana. Fondito musical solamente. Por favor. No me culpes. Mi amor por ti no se murió. Tú lo mataste. Recuerda que. Por favor. No me culpes de tus penas. Recuerda que. Mi amor por ti no se murió.